La fuerza hispana te invita a escuchar con tu café favorito, con Sergio Lozano, entrevistas y mucho más, Sergio Lozano te invita, la fuerza hispana que une al mundo entero, tu cafecito con Dios, por La Fuerza Hispana. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, buenos días, hoy es agosto, agosto 13, ya saben a lo que veremos, ahí está, cafecito con Dios, vamos a abrir nuestro cafecito, vamos a echar otro cafecito aquí, y a comenzar el programa de hoy, con La Fuerza Hispana, Dios le bendiga, ya saben, cafecito con Dios, esto es, delicioso. O lo calenté de más, me queme. Bueno, ya saben, suscríbanse, denle una manita arriba, la campanita de las notificaciones y hágale un share. Y para todos los que nos quieren apoyar en este ministerio grande que tenemos, si el, ahí está toda la información en LaFuerzaHispana.com, LaFuerzaHispana.com, y a comenzar el tema de hoy, la palabra pronunciada desata poder. Debemos empezar a creer que Dios en el ministerio de la oración nos ha confiado una fortaleza que puede mover el mundo celestial y bajo su poder a la tierra. Sería imposible para mí empezar, enfatizar demasiado la importancia de la oración intercesora, porque Dios ha elegido la intercesión como el medio principal para liberar su pueblo, su poder en la tierra. La escritura deja en claro que la intercesión es una de las actividades centrales en el reino de Dios, tanto ahora como en la era venidera. El hecho de que Jesús, el divino Hijo de Dios, intercedió, intercede, revela cuán importante es la intercesión. Jesús es completamente Dios y completamente humano. La segunda persona de la eternidad, y aún así, Él intercede y libera el poder del Padre. En continuación, intercediendo dentro de un millón de años. Vemos la obra de Jesús en la frase Y Dios dijo Once veces en Génesis 1 El principio fundamental De la intercesión es que los planes de Dios, del Padre, fueron pronunciados por Jesús. Y luego, el Espíritu Santo liberó poder. David escribió que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos en Salmos 33, 6. El apóstol Juan confirmó el papel de Jesús en la creación cuando escribió Todas las cosas fueron hechas por Él, o sea Jesús, y sin Él nada, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Juan 1, 3 Perdón El Padre ha ordenado que sus ideas deben ser pronunciadas, y cuando son pronunciadas, el Espíritu libera poder. Una ley fundamental del reino es que el Espíritu se mueve en respuesta a la pronunciación de la palabra de Dios Por parte de su pueblo, ya sea Jesús hablando sobre los cielos sin forma y sobre la tierra en la creación. O nosotros intercediendo por avivamiento en un reino de oración. En una reunión de oración, el poder de Dios es liberado a través del principio de la intercesión. Decirle a Dios su palabra, decirle a Dios su palabra, decirle a Dios su palabra, ¿qué puede hacer? Tome la intercesión en serio y dígale a Dios su palabra, declarando que su reino viene a las situaciones y a la gente sobre la tierra y tal como lo está en el cielo. Bueno, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su situación. Sin sustancia y quien sustenta todas las cosas en las palabras de su poder. Hebreos 1 del 1 al 3 Vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios por este corto corto de devoción que la fuerza hispana trae para todos ustedes. Señor, ya que tú has elegido la intersección como el medio principal para liberar tu poder de la tierra, te agradezco el honor y el privilegio de asociarme contigo en intersección, Señor. Intercedemos, Señor, también, Señor, por todo el pueblo, Señor, cristiano y por todo el que no es cristiano, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a los que están escuchando, lo que es el cafecito con Dios, Señor. Te damos honra, Señor, te damos gloria a ti, Señor. Bendice, Señor. Multiplica, Señor, tus bienes, Señor. Multiplica también su sabiduría y su entendimiento, Señor. Bendice mi vida también, Señor. Te pido todo esto en tu nombre poderoso, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mucha gente. Muchas gracias, mi gente hermosa, linda y preciosa. Recuerden que si nos quieren apoyar, tenemos la página web ahí en www.lafuerzahispana.com LaFuerzaHispana.com Le agradecemos, la verdad, su ayuda, su apoyo en este ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Este, que Dios nos ha, hasta la fecha, ayudado. Muchas gracias, que Dios me los bendiga por todo lo que han hecho. Gracias, Dios les bendiga. Y esto es Cafecito con Dios. Esto fue Tu Cafecito con Dios. Con Sergio Lozano te esperamos para mañana y toda la semana en La Fuerza Hispana. No te lo pierdas. Es con Sergio Lozano, Tu Cafecito con Dios. Agradecimientos a Dios. Pedraño Lezpecito con Dios. Y tú, rechadete. Aquí está. La Fuerza